Bienvenidos a Bablovers, en este video vamos a aprender a crear una tabla y poblarla, así como ya lo hacíamos anteriormente en SC, pero ahora vamos a aprender a hacerlo en Abab Cloud. Y a partir de este video te recomiendo que copies todo lo que yo estoy haciendo, porque a partir de este video inicia nuestra aplicación, en la cual vamos a crear una base de datos para guardar artículos de arte y poder ver estos artículos en una aplicación web. Vamos a nuestro trial en Eclipse, desplegamos nuestro paquete, estos son los elementos de datos que te dejé de tarea en el video anterior. Y si no tienes un ambiente trial en donde practicar, te recomiendo también ver los videos anteriores de esta playlist de iniciación en Abab Cloud, ya que aquí te enseño a crear un trial completamente gratis para que puedas practicar todo lo que vas a aprender aquí. Teniendo ya estos elementos de datos creados, ahora vamos a crear la tabla que va a contener los artículos de arte que vamos a visualizar en nuestra aplicación. Para eso, en nuestro paquete damos clic derecho, elegimos New o de Abab Repository, y aquí buscamos Table. Seleccionamos Database Table, le indicamos un nombre y una descripción, como siempre te recomiendo poner tus iniciales en cada objeto que vas a crear, para que te sea más fácil buscarlo e identificarlo. Damos clic en Siguiente, elegimos el transporte donde lo vamos a guardar, y damos clic en Finish. Y aquí ya tenemos un template de nuestra tabla. Estas anotaciones nos van a definir las características de nuestra tabla. Por ejemplo, la primera anotación que se llama Label, es la que va a indicar la descripción de la tabla. La segunda anotación es la categoría de ampliación en la tabla. No sé si lo recuerdas cómo estaba en Abab. Y tenemos estas opciones. Si presionamos Control más Space, aquí nos muestran las opciones que podemos ingresar en esta categoría de ampliación. Yo voy a seleccionar esta para indicarle que se extienda de cualquier manera. La siguiente anotación nos ayuda a indicar que nuestra tabla es una tabla transparente, tal cual ya lo hacíamos en Abab tradicional. La siguiente anotación nos indica la clase de datos que vamos a tener. Si damos Control más espacio, tenemos estas opciones. Por ahora lo voy a dejar con la categoría A. Y la siguiente anotación es la que nos indica la restricción de cómo se va a actualizar la tabla. Igual, Control espacio, tenemos todas estas opciones. Aquí, si seleccionamos la primera, quiere decir que no se puede actualizar, que solo es para visualizar. Esta segunda anotación nos indica que permitimos que la tabla se actualice de cualquier manera. Esta tercera anotación no está permitido de ninguna manera actualizarla. Y está con restricciones. Yo lo voy a dejar con la segunda de permitido para que se pueda actualizar mi tabla de cualquier manera. No estoy explicando a detalle estas anotaciones porque ya las conocíamos en el Abab tradicional y es exactamente lo mismo. En esta línea se está indicando que estamos definiendo una tabla con ese nombre. Y aquí van a estar los campos. Si queremos que sea llave, lo indicamos con la palabra reservada aquí, seguido del nombre del campo, y en lugar de poner type, ponemos puntitos. Por así decirlo, la palabra type se reemplaza por estos dos puntos. Indicamos el tipo del campo. Esto ya lo conocías. Puede ser definido con un elemento de datos o con un tipo instantáneo como un char, un int, de los que ya tenemos predefinidos en Abab. Y con not null le indicamos que no permitimos que se guarden en blanco estos campos. Y en lugar de finalizar con un punto, finalizamos con un punto y coma. Ahora vamos a agregar nuestros propios campos. Quiero otro que sea una llave y que sea el ID del artículo. Y lo vamos a definir con el elemento de datos que ya tenemos creado correspondiente al ID. Si no lo quieres escribir todo, podemos presionar control espacio y nos da las opciones. Voy a seleccionar este y finalizo la línea con punto y coma. Ahora voy a agregar el campo de descripción. Este no quiero que sea clave, así que ya no le pongo la palabra aquí. Y se me estaba olvidando en este campo, me falta aplicarle el not null. Ahora sí, descripción. Seleccionamos el elemento de datos y finalizamos con punto y coma. El siguiente campo, descripción 2, para poner más detalles sobre el artículo de arte que tenemos en esta aplicación. El siguiente campo va a ser el color del artículo. El siguiente es el número de piezas que contiene el artículo. Por ejemplo, si son marcadores, cuántos marcadores contiene. Para eso puse el de las piezas. El siguiente, el stock, para saber cuántos artículos nos queda en esta tienda. Y finalmente, el campo de URL en donde vamos a guardar el enlace en donde se encuentra la imagen del artículo. Activamos nuestra tabla. Y si tienes dudas sobre cualquiera de estas anotaciones, puedes presionar F1. Y aquí puedes leer más sobre estas anotaciones para que te familiarices con ellas si es que tienes más dudas. Pero como lo dije, son las mismas características o propiedades que ya teníamos en SC. Simplemente se transformaron de esta forma en anotaciones. Con esto ya finalizamos la creación de la tabla que va a almacenar los datos de los artículos de arte que vamos a mostrar en nuestra aplicación web. Ahora vamos a insertarle datos. Vamos a crear una clase. Damos clic derecho sobre el paquete. Seleccionamos New, ABAP Class, indicamos el nombre de la clase, su descripción. Y aparte agregamos la interfaz que nos apoyará a ejecutar esta clase. Si no te aparece aquí la opción, lo puedes escribir en el buscador. Cuando te aparezcan las opciones, das doble clic sobre esta que dice Classroom. Damos clic en Next. Seleccionamos nuestro transporte y damos clic en Finish. Dentro de este método Main es donde vamos a hacer la inserción de datos a nuestra tabla. Vamos a declarar nuestra tabla interna del tipo de la tabla transparente que queremos poblar. Como ves, la declaración de tablas o variables se quedó igual que como lo hacíamos en el ABAP tradicional, con la palabra reservada data. Aquí ya declaré la tabla interna, ahora vamos a poblarla. Podemos hacerlo como lo hacíamos antes, agregando una línea vacía en un fiel símbolo e ir asignando el valor a cada campo que tenemos en la tabla. O también podemos hacerlo de la nueva forma. Voy a poner la tabla acá abajo para ver los campos que tenemos. Y la nueva forma para poblar las tablas lo hacemos indicando el nombre de la tabla. Decimos que sea igual a Value, gatito, abrimos paréntesis. Ahora, por cada registro que vamos a insertar, abrimos nuevamente paréntesis. Y aquí vamos a indicar el nombre del campo que sea igual al valor que queremos que tenga ese campo. Y así lo hacemos con cada uno de los campos. Por cierto, los artículos los voy a sacar de esta página que vende estos artículos de arte. Voy a filtrar los minicolores. Aquí voy a tener el artículo 1 con su descripción que van a ser minicolores y su descripción adicional, un estuche con minicolores. Indico el color que realmente no tendría uno, así que lo dejaré como varios. Piezas contiene 12 colores, así que indicamos 12. Esto voy a decir que tenemos 10 artículos. Y URL, vamos a copiar la URL de la imagen de la página. Doy clic derecho, copiar vínculo de la imagen. De esta forma insertamos el primer artículo. Vamos a copiar esto para agregar el segundo ítem. Indicamos que es el artículo número 2. Y ahora vamos a elegir una libreta. Vamos a copiar la URL de la imagen. Indicamos que sea color negro, piezas 1, ya que solo contiene una libreta. Y que tenemos en stock 100. Y aquí reemplazamos la URL. Copiamos nuevamente el ítem. Y agregamos un tercer ítem. Esta tabla ya la voy a cerrar, ya que no necesito ver los campos que voy a poblar. Y así tenemos más espacio para ver el código. Y hablando de código, ya sabes que mi estilo no es que copies y pegues lo que yo estoy haciendo. Así que no te voy a pasar el código. Lo vas a tener que escribir tú. Y de esa manera vas a ser más consciente de lo que estás copiando y de lo que estamos haciendo. Para el artículo número 3 voy a insertar unos plumones. Voy a agarrar este. Voy a indicar que es el artículo número 3. La descripción. Aquí la descripción adicional. El color lo dejo como varios. Piezas creo que traía 5. Y en stock vamos a decir que tenemos 20. Vamos a copiar la URL de la imagen. Y lo reemplazamos. Vamos a agregar un cuarto artículo. Vamos a agregar un lápiz. Vamos a agregar el ID número 4. Aquí copié la descripción que es un lápiz HB. El color negro. Bueno, lo puse negro porque el lápiz pinta en color negro. Piezas una porque solo contiene un lápiz. Y en stock vamos a poner que tenemos uno. Copiamos la URL de la imagen. Y lo pegamos. Aquí voy a parar un momento para que puedas copiar el código que tengo aquí. Y mientras lo copias voy a aprovechar para decirte que si te está gustando el video y te está ayudando, puedes apoyarme con un súper gracias, invitarme a un café. No olvides dejar un like, comentar y sobre todo compartir con más ABAPs que también quieran aprender ABAP Cloud como tú. Y ahora vamos a insertar los registros en la tabla de la base de datos, en la tabla transparente. Lo hacemos como ya sabíamos. Insert el nombre de nuestra tabla. From table it art. Y para saber si los datos se insertaron correctamente, vamos a agregar unos mensajes. Aquí validamos si la variable subrc es igual a cero. Eso quiere decir que sí se insertaron correctamente. Y escribimos un mensaje con out. Seleccionamos write. Abrimos paréntesis. Después comillas. Y aquí indicamos el mensaje. Cerramos con un punto. Ponemos el else por si no se insertan los datos o hay algún error, pues informar el mensaje. Activamos nuestra clase. Oh, hay un error aquí porque me faltó agregar el arroba para que convierta esta tabla. Con el arroba le indicamos que va a convertir la tabla interna a la tabla transparente. Ahora sí, activamos nuevamente. Y ya se activó. Ahora la ejecutamos. Damos clic en este botoncito. Run as ABAP application. O podemos simplemente presionar F9. Aquí ya está el mensaje de que se insertaron exitosamente. Y ahora, ¿cómo vamos a ver que ya se insertaron realmente los datos en la tabla? Para eso vamos a nuestra tabla. Le damos clic derecho. Seleccionamos open with. Y elegimos data preview. Y como podemos ver, los datos sí se insertaron correctamente en la tabla. De esta forma ya hemos creado la tabla que vamos a usar en nuestra aplicación. Y ya le insertamos datos también para poder mostrarlos en la aplicación. Si quieres aprender más sobre ABAP Cloud, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos y seas el primero en aprender. Si los videos te están ayudando, puedes agradecerme con un súper gracias o invitarme a un café. También deja tu like, comentar y no olvides compartir.